Hace bastante que teníamos estas ganas dentro de poder ganar, más en nuestra cancha, veníamos haciendo buenos partidos pero no se nos daba, así que es un lindo envión para un partido lindo que se nos viene. Agradecido a Mati, como siempre le digo a él, yo la única manera de agradecerte que tengo es responderle dentro de la cancha, porque él me da la confianza, y seguir, seguir entrenando duro, y bueno, después las cosas buenas, si uno hace las cosas bien dentro de la cancha, llegan solas. Obviamente que va a ser un partido distinto, pero bueno, venimos en alza, creo que hicimos un muy buen partido, convertimos, que era lo que necesitábamos, y ahora bueno, ante un grande en una cancha difícil, tratar de poder seguir plasmando esta levantada que tuvimos con Olympus. Racing es un equipo ofensivo, que trata de salir jugando, que propone un juego agresivo, dinámico, muy parecido al nuestro. Entonces creo que va a ser un partido de mucha y vuelta, donde por ahí el que gana el medio me parece que va a ganar el partido.